Hola que tal Llevo como dos horas caminando Pero por fin he llegado a la playa creo que me voy a tirar en la arena unas dos horas porque me están matando los pies espero que venden agua de coco porque hay un tiendito porque muero de sed esta muy muy padre este lugar ánimo no 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 no